No me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón, no sirvo para mi ligón, dicen que sirvo papeón, me llaman el reto vao, pero no soy peleador, eso si no cabresteo, porque nací sentador. Respecto la autoridad cuando nace de nosotros, pero si que me retomo cuando mandan unos focos y grito soy gaucho alzado, si no ya soy peón pato, como quisiera gritar y que gritacemos todos. La lluvia empieza de a poco, dijo bien el chaparrón, voy haciendo punta solo, pero atrás viene el montón, vamos a ver quien lo asujeta, ya se vienen arrimando, cuando sientan el barullo, van a creer que está tronando.